Hola y se bienvenidos a este curso de electrónica básica donde vamos a ver qué son los semiconductores. Los semiconductores a día de hoy son la base de toda la electrónica. Es un material que, como casi todos los materiales, es totalmente aislante a cero absoluto y en función de que se aumente la temperatura, pues vamos a conseguir mayor conductividad. Si nosotros aplicamos un campo eléctrico, va a aumentar su conductividad. Esto es siempre, salvo que estemos en cero absoluto. Para entender por qué conduce un semiconductor de forma controlada, vamos a ver un poco qué es un átomo. Vamos a dividir el átomo entre núcleo y corteza. En el núcleo vamos a tener los protones y neutrones, donde recordamos que el neutrón no tiene carga, el protón tiene carga positiva, y el electrón carga negativa, que va a estar en los niveles de energía de la corteza. Que un átomo tenga protones y neutrones no significa que esté cargado. El átomo de por sí debe tener carga cero, es decir, va a tener tanto protones como electrones. Con esto lo que se produce son enlaces covalentes. En concreto, nosotros en el silicio vamos a tener cuatro enlaces covalentes. Estos enlaces covalentes, que podemos ver aquí, se van a componer en un electrón, que nosotros hemos representado con el color rojo, y un hueco. Este hueco será rellenado por otro átomo del sólido cristalino. De tal forma que si nosotros tenemos cuatro adicionales, pues vamos a unir por completo un único átomo. Como vemos en esta imagen, si nosotros partimos de este átomo central, pues veis que están todos los huecos llenos. Esto lo que nos permite es crear un sólido totalmente cristalino y totalmente estable. Este es un sólido puro, ¿vale? Este sólido no tiene ningún tipo de carga adicional, de conductividad adicional. Para agregar este tipo de conductividad adicional, lo que tenemos que hacer es dopar el sólido cristalino. ¿Qué significa esto? Si nosotros tenemos un sólido que tiene, por ejemplo, podría tener del orden de los 10 billones de átomos, si nosotros metemos un millón de átomos, el sólido ni siquiera se va a enterar, ya que es un cambio de 1 a 10.000. Esto lo que nos permite es tener un millón de partículas, de electrones o huecos de electrones, ahora veremos el por qué se le llama hueco. De tal forma que al final nosotros vamos a tener un elemento que nos va a permitir conducir. Nosotros vamos a hablar del dopado P cuando tenemos un elemento con tres enlaces covalentes, cada, por ejemplo, 10.000 átomos de silicio, aunque este número, ya digo, puede variar en función de las necesidades. Y lo que va a ocurrir es que uno de los átomos se va a quedar vacío. Pero en este caso, este enlace covalente, que es totalmente vacío, y los electrones se van a mover para poder llenarlo. De esta forma, por ejemplo, este se ha movido aquí, este se ha movido hacia abajo, y así de esta forma se consigue un movimiento de electrones. En este caso lo que tenemos, aunque obviamente son los electrones los que se están moviendo, es como si tuviéramos una corriente positiva que se está moviendo. Por eso es tipo P de positivo. En el caso contrario, cuando tenemos un material con cinco enlaces covalentes, lo que nos ocurre es que tenemos un electrón que está volando, que está suelto, y que va a divagar, por el resto, por la red del sólido cristalino, lo que nos permite, de la misma forma que anteriormente teníamos con el hueco, el movimiento de este electrón. En este caso, se produce una corriente en el sentido opuesto, del tipo P, y nos va a permitir también tener una cantidad de electrones en movimiento, que va a permitir esa conductividad. Bien, para ver un ejemplo más detallado, de qué utilidad puede tener este tipo de semiconductores, vamos a hablar del diodo. Pero esta vez no vamos a hablar de si conduce o no conduce. Vamos a hablar a nivel interno, de cómo se fabrica un diodo. El más básico, el más fácil de entender, es el diodo de unión P-N. Este diodo se compone de dos tipos de materiales, uno tipo P y uno tipo N, que se van a juntar. De tal forma que se va a producir una corriente en el mismo sentido, ya que los huecos se mueven en una dirección y los electrones se mueven en la dirección opuesta, de tal forma que en el centro se van a juntar todos esos huecos, ya que todos los electrones se van a mover en esta dirección en ambas partes, formando aquí un conjunto de huecos y formando aquí un conjunto de electrones sobrantes. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que estos electrones que tenemos aquí van a saltar hacia el hueco que tiene disponible en la frontera. Esto es lo que hemos hablado, de la región de carga espectral, como se llama. Y lo que va a hacer es juntarse ese conjunto de electrón hueco, formándose una pequeña carga positiva en este lado y una carga negativa en este lado, ya que este material, como hemos hablado, es neutro, al recibir más electrones de la cuenta va a producir una carga positiva. Aquí, al recibir más, al no tener esos electrones que han pasado aquí, los protones, como no se mueven, se mantienen su carga y se tiene una carga positiva. De tal forma que lo que ocurre es que se produce un campo eléctrico en dirección a la que vemos representada en pantalla. Esto va a permitir que más electrones puedan circular o fluir hacia los huecos, formando un campo cada vez mayor. Sin embargo, llega un momento donde se estabilice, donde el campo, pese a crecer, no permita más intercambio de carga. Con esto, lo que se tiene es una barrera. De tal forma que si nosotros lo alimentamos de ánodo, que sería esta parte de aquí, a cátodo, que sería esta parte de aquí, no podríamos traspasarlo, ya que lo que haríamos es aumentar ese campo, o sea, aumentar esa barrera, y no permitiría el paso de corriente. Si nosotros lo hacemos al revés, lo que hacemos es disminuir esa barrera, por lo tanto, se va a crear una pequeña resistencia, pero va a permitir el paso de electrones. Es por eso que, como vimos en la ley de Ohm, si nosotros tenemos una intensidad que atraviesa un diodo, y además le vamos a poner una resistencia, que es la que opone la zona de carga espacial, pues entonces vamos a tener una pequeña caída de tensiones. Bien, pues eso es todo. Muchísimas gracias. Espero que os haya gustado. Sé que es un poco más teórico de lo que estáis acostumbrados, pero creo que es vital entender qué son los semiconductores y qué utilidad van a tener. Más adelante vamos a ver más casos de uso de los semiconductores, porque creo que son bastante interesantes, y creo que saber que es un semiconductor nos va a ayudar mejor a entender la electrónica del día de hoy. Bien, pues eso es todo. Muchísimas gracias. Si os ha gustado, por favor, denle a like. Y si quieren ver más vídeos como este, por favor, no dudéis en suscribiros. Un saludo y hasta pronto.